Hola amigos y amigas de Rodas Gordas Bienvenidos al último solar que queda por construir en primera línea de la playa de Poniente que la tengo ahí detrás, la playa Y muchos diréis ¿Qué haces ahí en un solar que lo están construyendo y que están las máquinas excavadoras y demás? Pues mira, resulta que aquí en el 2002 los locales construimos un campillo de freeriders con un montón de bajadas de la época en planas inclinadas en isca, por dentro de barrancos y demás Y bueno, de todo, de todo, de todo de todo ese campillo, solamente queda una trialera que está detrás de mí, allí, en la zona donde aún queda algún pino que no han aplastado, pues esa trialera se llama la trituradora Es una trialera que la bajé con 28 años y ya me costó bajarla y me generamos ahora con 45 años Entonces la idea es intentar bajarla que no sé si podré, porque realmente estoy un poco acojonado intentar bajarla otra vez ya por última vez porque como veis en apenas unas semanas todo esto desaparecerá y habrá edificios y calles nuevas en Benidorm Así que nada voy a ver si consigo bajar la trituradora ¡Vamos allá! Estoy ya en la entrada de la trituradora y ya tengo el corazón a mí Fijaros Es justo para abajo Bueno, fijaros Baja por aquí No sé si lo veis Va por dentro de estas dos montañas Bueno, montañas De estos dos montículos de arena Y acaba justo ahí Y la entrada que es esta de aquí Está bastante inclinada Tengo miedo Es la primera vez que hago un vídeo para el canal y tengo la sensación esa de que tengo el corazón ahí como diciendo Madre mía, madre mía Además ¿Veis? Me he traído todas las protecciones Me he traído Mirad esta camiseta de Evoque que os tengo que hacer el unboxing que es de 2021 que me la han enviado Mirad la estreno hoy Y no me ha dado tiempo ni hacer el unboxing Llevo mis rodilleras Llevo mis paneles laterales Me he traído mis coderas y el casco integral Y nada Estoy esperando a un colega que va a venir porque solo no me quiera tirar Porque aquí tirarse solo es un poco loco Jogan, voy No sé si se puede apreciar Esto no mola Se ve más inclinado cuando va el montón encima de la bici En el pie se ve más fácil En el bici se ve peor Hay aquí un pequeño bloqueo mental ¿Sabes? Es que allí justo hay una cosa que se estrecha a mano derecha que me da un poco de rollo Eso me da rollo de que me voy a chupar contra eso Tengo que engañar a la mente Si escucha mi mente no ha metido Mi mente me dice que me vaya a mi casa a tomarme una Coca-Cola Vamos, vamos, vamos Bueno Necesito un poco de de mi fuerza de la juventud de cuando tenía 28 años que mi mente estaba más loca ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Frutas tío! ¡Frutas tío!!! bueno ahora se va a tirar se va a tirar mi compañero a ver si se atreve eres más joven que yo bastante más joven y él va con una bicicleta eléctrica con una turbo levo sl 19 kilos de bicicleta que ahí se ve se ve más alto a que sigue claro es que no es lo mismo verlo de pie que verlo en la bici la bici se ve más alto te da más más yuyo entrada dices ostras esto está muy inclinado tío estás bien o qué bueno a final mi compañero se ha animado y va a tratar otra vez hacerlo bueno bueno vas a caer el pie un poco pero bien bien lo ha hecho bueno amigos ya hemos salido de la parcela que está justo ahí detrás me he venido a otra parcela a la parcela de la playa para despedirme de vosotros bueno habéis visto que he sido capaz de bajar la trituradora y 18 años después la verdad que no me lo creo que lo haya conseguido pero bueno lo he conseguido ha pasado bastante miedo ya lo dijo al principio de vídeo que lo que la primera que paso miedo grabando un vídeo para el canal y nada la tialera está ahí y durará no lo sé a lo mejor un mes dos meses o dos días porque ya está todo marcado con puntos naranjas con lo cual eso en breve será una calle o será un edificio pues nada amigos espero que os haya gustado el vídeo como siempre muchas gracias por estar ahí dejad un me gusta si os ha molado el vídeo y ya sabéis amigos a dale al pedal no y y y y ¡Suscríbete al canal!